El Santo Padre Francisco ha establecido que todos los 4 de febrero sean reconocidos como el Día Mundial de la Fraternidad, de la Fraternidad Humana. Quiero saludar en primer lugar a los hombres y mujeres de fe, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, comprometidos, para entender que a partir de nuestra relación con Cristo tenemos claro que somos con toda la humanidad un colectivo de hermanos, que entre las misiones que tenemos es la de construir lazos de hermandad, de entender que cada hombre y cada mujer que tenemos a nuestro alrededor antes que prójimo es hermano y como hermano nos tiene que doler su sufrimiento, nos tiene que doler sus angustias y como cristianos debemos dar y ser quienes damos el primer paso a entender puentes para la cultura del encuentro. Pero también quiero saludar a todos los hombres y mujeres que tienen otras maneras de creer, otras confesiones religiosas. Estamos todos arropados bajo la categoría de la fe, creemos en Dios, Dios que lo ha creado todo. En el respeto que tengo por cada uno de ustedes, invitarles también a ser constructores de fraternidad, desde esos vínculos de la fe, desde esa relación con ese Dios personal, nos animemos a hacer de nuestra comunidad humana, en nuestra región, una comunidad en la que nos entendemos, en la que limitamos y le ponemos marco a una palabra que sea constructiva y no destructiva. Finalmente a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quizás no tienen una relación directa con la fe, pero que estamos conectados por la humanidad. Todos podemos construir esa gran fraternidad, ese gran lazo de hermanos. Nos une la humanidad, nos une el interés de respetar la dignidad de toda vida humana, de buscar entendernos y respetarnos a pesar de nuestras diferencias, de hacer pactos sociales, de no agredirnos ni con el lenguaje ni con las actitudes. Es el tiempo de que seamos hermanos. Que Dios los bendiga.